Música Vengo con gusto a cantarles con orgullo este corrido Música Vengo de tierras lejanas a mi terruño querido Señores yo soy de charcas de este pueblo potosino Música Yo que nací en esta tierra me siento favorecido Música Y grito arriba a mi charca de este pueblo no me olvido Aunque me encuentre muy lejos siempre lo llevo conmigo Música Aves de todos los valles quiero que vengan aquí Para que canten conmigo aquí donde yo nací Es mi pueblito querido de mi San Luis Potosí Música En septiembre festejamos a nuestra Santa Patrona Música Es la Virgen del Rosario que cuida y bendice a todos También a los de las minas de donde sacan tesoros Música Esas calles en pedrada y construcciones añosas Música Iglesias y cruz del siglo Ay que joyas tan preciosas Se adornan con la presencia de sus mujeres hermosas Música Aves de todos los valles quiero que vengan aquí Para que canten conmigo aquí donde yo nací Es mi terruño querido Charca San Luis Potosí Música Música Ay que bonito es mi charca Que respetable es su gente Que habita cuatro barrios Y entre los barrios son los más valientes Música En el oriente el Chepinque Música Vamos a la clavellina Música Música Su colonia de la luz Música Y potrerillos de gente muy fina Música Tiene también sus paseos Música Donde se olvidan las penas Música Bonitos y de morelos Música El ojo de agua y las magdalenas Música Con su jardín del 5 de mayo Su plaza de armas del cura Hidalgo La cruz del siglo en la loma Y en septiembre sus santos Música San Fernando y San Bartolo Música Orgullo de los mineros Música Donde se sacan metales Que son famosos En el mundo entero Música Su torre de San Francisco Música Que se junta con el cielo Música Donde viene cada año Música Donde que sustra y busca consuelo Música Querida mi patria infinita Música Ya me voy Ya me voy Ya me he vestido Música Te aprego Me pusieron tus pies Música Para que ser Música Que nunca te olvido Música 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 ¡Gracias!